Gracias, buenas tardes. El miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Roberto Morales Ojeda, intercambió esta mañana con los integrantes del Buró del Comité Provincial del Partido en Sin Fuegos. Los acuerdos emanados del Octavo Pleno del Comité Central de la Organización Política y del Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional estuvieron en la agenda de su visita. Acompañado por José Ramón Monteagudo Ruiz, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento agroalimentario, Morales Ojeda intercambió con autoridades del gobierno municipal. Asuntos pendientes con el abasto de agua en varias comunidades, obras sociales y de vivienda en asentamientos de Guao, Pepitoteis, Lagunilla, Las Minas, Quesada y Santa Martina fueron examinados. En la cooperativa de producción agropecuaria Mártires de Barbados del municipio de Cienfuegos, Morales Ojeda criticó el incumplimiento de compromisos en el rescate de la producción de sus 140 hectáreas. Desde esta cooperativa, recordó, se abastecía de boniato, yuca, plátanos, tomate y fruta bomba la ciudad de Cienfuegos. La batalla de los precios empieza por el control sobre los especuladores, los abusadores, pero también por incrementar la producción. Y la producción tiene mucho que ver con la producción de alimentos, en primer lugar, que es hacia donde nosotros destinamos la mayor parte de los ingresos. Si nosotros logramos incrementar la producción y ese control sobre los precios, nos rendirá mucho más el salario a todas las cubanas y los cubanos, en este caso a las Cienfuegueras y Cienfuegos. Un plan efectivo con asesoría de la agricultura que permita optimizar el uso de los sistemas de riego resulta imperativo, indicó el secretario de Organización del Comité Central del Partido, quien continúa su recorrido esta tarde por los polos productivos de Juraguá y Orquita, dando cumplimiento a una prioridad del octavo pleno del Comité Central del Partido, la producción de alimentos. Continuaremos informando Mayelín del Sol e Ismari Barcia.